Pati Chapoy es una de las figuras más importantes de televisión azteca pues, además de ser la titular del programa Ventaneando, también es directora de espectáculo de la televisora, por lo que cuando no aparece en su show, preocupa a sus fieles seguidores. En su columna para el Heraldo de México, el periodista Alex Caffie aseguró que la famosa está de vacaciones y que regresará el próximo 4 de noviembre. La titular de Ventaneando, el programa Adalid de espectáculos, regresa de vacaciones en dos semanas. Sí, Patricia Chapoy Acevedo se reincorpora a sus actividades laborales el lunes 04 de noviembre. La semana pasada Pati subió dos vídeos a través de su cuenta de Instagram, uno de ellos es una toma panorámica de edificios, mientras que el segundo es de unos patos en lo que podría ser un estanque. Ambas publicaciones suman casi 29.000 reproducciones y más de 3.700 me gusta, pero ningún comentario. El rumor sobre la salida de Chapoy, no solo de Ventaneando, sino también de Televisión Azteca, surgió luego de que varias fuentes cercanas a la periodista aseguraran que tenía una lucha de poderes con el director de contenidos de la televisora de la Jusco, Alberto Ciurana. Presuntamente Pati ya no contaba con el apoyo de Ricardo Salinas, dueño de Televisión Azteca, pues ahora el encargado es su hijo Benjamín, además de que Ciurana buscaba que su rival renunciara. Ante dicho rumor, Benjamín compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que la periodista y el ejecutivo salen abrazados y muy sonrientes. Los ratings en aztecas son históricos y van en aumento, trabajando en equipo, hacemos la mejor televisión y la audiencia lo sabe. Somos líderes en deportes, noticias, realicias y entretenimiento. Gracias a quienes a diario hacen la televisión del futuro.No obstante, muchos televidentes respondieron a esa publicación con incredulidad y aseguraron que esa imagen solo demuestra que Pati y Alberto no se soportan. Incluso se dijo que Flor Rubio ingresó a Televisión Azteca como un reemplazo de Chapoy y su equipo. Pues de acuerdo con el canal de Youtube Chacaleo, Rubio llegó con al menos 10 personas entre las que hay reporteros, investigadores y redactores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!